El Blazy Riddin Ok Blazy Riddin el duende Para aquel que no entiende Que esto es dimensión Improvisación Blazy Riddin Voy a liberarme y bailar Aunque esté todo mal ya no me importa Hemos traído el song system Para divertir si no es triste Así que olvidar las penas ya no existen Liberate y bailar Aunque esté todo mal ya no me importa Hemos traído el song system Para divertir si no está triste Baby Nena hace tiempo que te estoy buscando Este mal humor me está desesperando Si no lo hago bien te estaré lastimando Y si no es tomándolo caigo bailando Por eso en el song system me vas a encontrar El bajo suena bola en el dub style Que bien baila mi lady en el dancehall De todas las guerrillas la estrella principal Voy a liberarme y bailar Aunque esté todo mal ya no me importa Hemos traído el song system Para divertir si no es triste Así que olvidar las penas ya no existen Liberate y bailar Aunque esté todo mal ya no me importa Hemos traído el song system Para divertir si no es triste Ahí va Decile Aunque lo quiera a mi lo intente no nos van a parar Aunque la radio no nos pase no nos van a tocar Porque el song system pega fuerte en el freestyle Lo que digo te lo digo por total libertad Yo le pido a Dios del sonido Que después de tus sentidos se hagan tus oídos Y que sientas que este ritmo es tu latido Liberate y baila porque esto hemos venido Una vez más Te pido que levantes Una vez más Te pido que cantes Una vez más Te pido que te saques el disfraz De persona formal e intelectual Una vez más Te pido que levantes Una vez más Te pido que cantes Una vez más Te pido que te saques el disfraz De persona formal e intelectual Este es el freestyle Aunque esté todo mal ya no me importa Hemos traído el show system para divertir si no está triste Así que olvida, las penas ya no existen Liberate y baila, aunque esté todo mal ya no me importa Hemos traído el show system para divertir si no está triste Bebe, ok Placey Reading, mamá perfecta presente para aquel que no entiende Esto es diversión, improvisación Placey Reading, dicen Nena hace tiempo que te estoy buscando Este mal humor me está desesperando Si no lo hago bien te estaré lastimando Y si no está mal no lo calmo bailando Por eso en el show system me vas a encontrar El bajo suena a bola en el dub style Que bien baila mi lady en el dance hall De todas las mergulillas de estrella principal Voy a liberar mi baila, aunque esté todo mal ya no me importa Hemos traído el show system para divertir si no está triste Así que olvida, las penas ya no existen Liberate y baila, aunque esté todo mal ya no me importa Hemos traído el show system para divertir si no está triste Bebe Ok, mamá perfecta Cool up Cool up DJ Big time